Pasemos a revisar una síntesis biográfica de Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre nació un 22 de febrero de 1895 en Trujillo y murió en Lima el 2 de agosto de 1979. Cursó estudios escolares e inició los universitarios en Trujillo. En 1917 se trasladó a Lima y se matriculó en la Universidad de San Marcos para estudiar abogacía. Fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú y participó activamente en las luchas obreras lideradas por los anarcosindicalistas. Fue rector de la Universidad Popular Manuel González Prada, una experiencia educativa donde estudiantes e intelectuales daban charlas y cursos a los trabajadores de las fábricas de Lima. Lideró el movimiento estudiantil y obrero contra el gobierno de Leguía. Por ello fue perseguido, apresado y deportado el 9 de octubre de 1923. En 1924, en México, fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Pasemos a ver ahora una síntesis biográfica de José Carlos Mariátei. Mariátei nació en Moquegua en 1894 y murió en Lima en 1930. A los 14 años, entró a trabajar como obrero al diario La Prensa, en el que, tiempo después, empezaría a escribir artículos de diversa índole. Durante el gobierno de Leguía viajó a Italia, en donde tuvo contacto con diversos autores que lo introdujeron al conocimiento del marxismo. A su retorno al Perú, en 1923, ingresó a la Universidad Popular por invitación de Haya de la Torre. Allí dictó conferencias sobre la crisis mundial. En 1926, fundó la revista Mauta, que se convirtió en un espacio de difusión de las nuevas corrientes de pensamiento. En 1928, publicó el libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En él, realizaba una lectura marxista de la historia peruana. Ese mismo año, fundó el Partido Socialista. En 1929, delegados sindicales aprobaron su propuesta de crear la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Gracias.